Hola, soy Eva Carazos, soy parte del Movimiento Social por el Derecho a la Comunicación y estamos promoviendo la Ley Participativa de Radio y Televisión. Es un proyecto que está basado en los derechos humanos, como la libertad de expresión y el acceso a la información. Pensamos que no solo los medios deberían de tener la posibilidad de hacer radiodifusión. En realidad hay mucha gente, muchas organizaciones, muchos sectores que deberían de ser parte de esas voces que escuchamos y que nos dicen cuáles son los debates importantes, cuáles son los temas importantes. Ese espectro de voces en la realidad tiene que ser más amplio, tiene que reflejar lo que estamos viviendo todos los días y para eso necesitamos esta ley. Por eso, póngale la firma. ¡Gracias! ¡Gracias!